La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad 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 a la Administración de Corazán y anunciamos a todos los trabajadores de Corazán que este Comité Ejecutivo aprobó plantear un aumento general de salario al sueldo mínimo de 25 mil pesos y un reajuste salarial en el siguiente rango. Los trabajadores que devengan de 25 mil a 50 mil pesos estamos planteando un 15% de reajuste salarial. A los que devengan de 50 mil pesos a 80 mil pesos ratificamos el aumento y el reajuste salarial de un 10%. Somos una institución plural, democrática, que asumimos el centralismo democrático, que nuestros afiliados tienen derecho a elegir y ser elegidos sin la necesidad de tener cinco años laborando en la institución o tener ocho años para poder aspirar a ser secretario general. Al igual que en esta organización, todos los que quieran inscribirse y lo hagan cumpliendo con todos los requisitos exigidos tienen las puertas abiertas a ingresar con los mismos derechos que los miembros fundadores. Sotracorazán es todo y de todas. Y nuestra lucha es por una seguridad social, una seguridad de calidad para los trabajadores y democrática. Así que, ¡viva la democracia y viva la libertad sindical! ¡Viva su tracorazán! ¿Por qué un nuevo sindicato y no afiliarse al otro? ¿Por qué? Bueno, porque el otro, como usted acaba de expresar, tiene secuestrada la democracia. Para cualquier trabajador poder aspirar a ser directivo, tiene que tener cinco años laborando en esta institución. Y si por casualidad quiere aspirar a ser secretario general, entonces esa persona tiene que durar ocho años. Y eso es antidemocrático. Por eso nosotros tocamos la puerta para que la abrieran, no la abrieron, y decidimos constituir una organización sindical plural y democrática para todos y todas las trabajadoras que tienen el mismo derecho. ¿Por qué? Porque ese sindicato viejo tiene la democracia secuestrada. Aquí las puertas están abiertas para todos, incluyéndolo ellos, que regresen aquí a una institución democrática al servicio de la clase trabajadora. Este es el nuevo sindicato. ¡Venga, venga, venga, venga!